Crear y grabar tu presentación con Canva Hola estudiante, hoy te mostraré cómo puedes utilizar Canva para hacer una presentación y grabarte mientras lo haces. Iniciemos. Paso 1. Inicia sesión en Canva. Si no tienes una cuenta, puedes registrarte de forma gratuita. Para ello, abre tu navegador web y visita su sitio web oficial www.canva.com y selecciona la opción Registrarse. Paso 2. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión con tus credenciales. Paso 2. En la página principal de Canva, puedes elegir un diseño preestablecido para tu presentación o diseñarlo desde cero. Para ello, selecciona la opción Crear un diseño. Paso 3. Escoge el formato de tu presentación. Por ejemplo, presentación. Utiliza las herramientas de Canva. Puedes añadir texto, imágenes, gráficos y más. Paso 3. Una vez ya tengas lista tu presentación y estés preparado para realizar la grabación, dirígete al menú del editor, selecciona Presentar, da clic en Presentar y Grabar, luego el botón Siguiente. Paso 4. Haz clic en Ir al estudio de grabación. Dale acceso a tu micrófono y cámara. Finalmente, haz clic en Empezar a grabar. Paso 5. Después del conteo regresivo de 3 segundos, inicia tu presentación. Paso 5. Cuando hayas terminado, haz clic en la opción Finalizar grabación. Después, espera a que se termine de subir tu grabación. En la siguiente pantalla, haz clic en Descargar para descargar el video en formato MP4. Esto puede tardar algunos minutos. Cuando la descarga haya finalizado, busca el video en la carpeta Descargas de tu dispositivo. Recuerda, nombra tu video según las pautas para el trabajo final. Revisa la carpeta Trabajo Final en tu aula virtual. Allí encontrarás las pautas, rúbricas y video tutoriales de apoyo. Mira el video tutorial sobre cómo subir tu trabajo final. Recuerda ver en la descripción de este video cómo subir tu trabajo final. Gracias por ver el video.